Los invito a reflexionar el Evangelio del próximo domingo, 13 de octubre del año 2019. Es el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo del 11 al 19. Y dice así. Jesús les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz. Y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole las gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó, ¿no han sido sanados los diez? ¿Dónde están los otros nueve? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Y Jesús le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra de Dios. Bien, pues aquí tenemos el Evangelio. Vamos a orar. Padre Dios, que estás en el cielo, junto con Jesús. Jesús, te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra. A mis hermanos que están en el internet, también a mí, ayúdanos a entender tu palabra. Que tu santo espíritu venga sobre nosotros. Envía tu santo espíritu sobre nosotros para que nos ayude a entender tu palabra. Jesús, siéntate a un lado de nosotros, explícanos tu palabra. María, Madre de Jesucristo, ruega por nosotros. Queremos ser discípulos de Cristo. Amén. Bien, vamos a comenzar con el capítulo, con el versículo 11. Dice, de camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Bueno, Jesús, como siempre, anda enseñando por todas partes la buena nueva, el Evangelio, su palabra, la palabra de Dios. Es su trabajo para que nosotros, al escucharla, sigamos ese camino que nos conduce a la salvación. Ese camino, esa enseñanza que nos conduce hacia Dios, si la practicamos. Así que dice que pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y, pues, también los apóstoles aquí van con él. Aunque aquí no dice eso, pero se supone que siempre andaban con él. Y nosotros también nos vamos a poner también a seguir a Jesús. El número 12, versículo 12, dice así. Y al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia. Bien. Jesús entra al pueblo. Entonces le salen al encuentro 10 leprosos. Imaginemos estos leprosos que siempre vivían fuera de la ciudad, porque así estaba escrito, así era la ley, de que debían de salir fuera del pueblo a vivir allá. Era algo así como una colonia de leprosos, fuera de los que no estaban, pues, contaminados. Y, pues, nadie podía ir ahí porque, pues, era contagioso eso. Entonces, pues, a estos 10 leprosos, seguramente que oyeron hablar de Jesús. Estos, seguramente que eran judíos, que habían, estaban esperando la venida del Mesías, la venida de Jesús al mundo. Eran hombres de fe. Y dice que eran 10. ¿Por qué nada más 10? Porque no fueron los demás. Se supone que eran un montón de leprosos que vivían en esas aldeas, en esas, fuera de las, del pueblo. ¿Por qué nada más fueron 10? ¿Por qué estos 10 tenían fe? Una fe que los hacía buscar, una fe que los hacía caminar, una fe que los movía. ¿Por qué así es la fe? La fe sin las obras no tiene fruto. La fe sin las obras no, no sirve. Tiene que ir acompañada de obras. ¿Por qué? Pues, porque el demonio también cree. El demonio también tiene fe. Como lo dice la carta del apóstol Santiago, la carta del apóstol Santiago, dice algo sobre esto. Vamos a ver qué dice la carta del apóstol Santiago. Vamos a ver qué dice. Dice, dice, que tiene la fe, que tiene fe, pero no viene con obras. Entonces, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve? O sea, que eso nos debe mover. Por ejemplo, si usted tiene fe, pero usted no va a misa, usted no se confiesa, y no hace las demás obras que nos pide Dios, entonces, ¿de qué le sirve? Entonces, ¿de qué le sirve? Y luego dice, ¿acaso le salvará esa fe? Es una fe que no salva. Es una fe que no es capaz de salvar, porque la fe tiene que llevar obras. Si no, no salva. Así lo dice la palabra de Dios. Por eso los judíos, estos leprosos, pues sabían eso y tenían fe y los hacía que se movieran. Recordemos esto, que hay que machacar siempre y hay que estar siempre meditando. Por ejemplo, los que no son católicos tienen una enseñanza torcida, una enseñanza mala de la Biblia, una enseñanza no sana, porque ellos dicen otra cosa. Ellos dicen que solamente hay que creer en Dios y creer que eres sustento de los muertos y ya quedaste salvo. Eso no es correcto. Se confunden porque así lo dice la carta del apóstol San Pablo, pero hay que ponernos en el lugar en que se vio eso, cuando el apóstol San Pablo dijo eso. Dos cosas hay que meditar de ahí. La primera es esta, que cuando dijo eso el apóstol San Pablo se refería no a las obras que nos pide Jesús, sino a las obras que pedía la ley antigua, la ley de los judíos. Entonces eso ya no funciona. Bueno, nosotros ahora seguimos los mandamientos de Jesús, no los mandamientos de Moisés, que los dictó Dios, sí, pero en la antigua alianza. Nosotros vivimos en la nueva alianza. Esa es una de las cosas. La otra es esta. Si nos ponemos a vivir en aquel tiempo, nos trasladamos aquel tiempo, la persona que decía creer en Dios es porque realmente creía en Dios. No es como en estos tiempos. Una persona que decía yo creo en Jesús estaba arriesgando su vida y él se arriesgaba a decir creo en Dios. Porque al decir creo en Jesucristo, si lo guían los romanos, pues era pena de muerte. Eso no hay ahora. Y eso quiere decir que ellos estaban convencidos y hacían obras, pero obras de las que pedía Jesús. Claro está. Entonces, pues, hay que aclarar siempre esto, que los hermanos separados, los hermanos protestantes, los que no son católicos, tienen una enseñanza torcida de la Biblia. y lo malo es que no quieren reconocer que están mal. Ojalá que algún día reconozcan que están mal antes de que les llegue la hora de la muerte. Porque si no, pues van a recibir una condenación. Bueno, vamos a continuar. Entonces dice aquí que pues que es 2.14 y voy. Así que dice ¿de qué le sirvo? ¿Acaso lo salvará esa fe? ¿Sí? Si un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse ni con qué comer y ustedes les dicen que les vaya bien, caliéntense, aliméntense sin darles lo necesario. ¿De qué le sirve eso? Ahí es de que si alguien dice no, ya estoy salvado yo, creo en Jesucristo, creo que lo resucitó, que Dios lo resucitó entre los muertos y no hace lo que tiene que hacer ¿de qué le sirve? Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras es que está muerta. Entonces hay una fe que salva y una fe que no salva. Una fe que está muerta y otra fe que está viva. La fe que está viva es la que tiene acción. La fe muerta es la que no hace nada. Nomás cree. Es todo. Cree que Dios existe, cree que Jesús existe, pero no hace nada. Luego dice aquí al apóstol Santiago todavía algo más fuerte. ¿Tú crees que hay un solo Dios en el versículo 19? ¿Tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien. Pero eso lo creen también los demonios. Entonces ¿qué vamos a poder decir, podemos decir aquí así esto? cuando una persona tiene fe en Dios, ¿sí? Cree en Dios y no hace nada, pues es una fe como la de los demonios. Porque los demonios también creen y creen mejor que nosotros. Así que si hay una fe así es como una fe para que se parece a la fe de los demonios porque no hace nada. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien, pero eso lo creen también los demonios y tiemblan. Así es. Entonces pues una fe que no va acompañada de obra pues no nos sirve. Vamos a continuar. Entonces estas personitas, estos leprosos tenían fe y por eso buscaron a Jesús. Nosotros tenemos entonces que también buscar a Jesús. ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo? porque creemos en Jesús o solamente nos estacionamos y decimos que creemos y es todo. Bueno, dice aquí que el desayuno al encuentro de los leprosos se detuvieron a cierta distancia y gritaban Jesús Maestro ten compasión de nosotros. Vamos a reflexionar reflexionar en esta palabra Jesús Maestro ¿Por qué dice Maestro? Porque enseñaba cosas porque traía una enseñanza de parte de Dios por eso le dicen Maestro pues ellos lo aceptan como Maestro quieren que les enseñe Jesús entonces Jesús les dice que les manda hacer algo se supone que aquí cuando le dicen ten compasión de nosotros quiere decir que por favor los sal que les quite esa enfermedad entonces Jesús les dijo les da una orden les dice vayan y preséntense a los sacerdotes vayan y preséntense los sacerdotes podríamos nosotros decir aquí pues para que los manda con los sacerdotes los puede sanar ahí para que los manda con el sacerdote eso nos enseña algo muy importante que los sacerdotes los dejó Dios aquí para representarlo a él así que por eso es que nosotros debemos ir con los sacerdotes los sacerdotes son embajadores de Dios aquí en la tierra me acuerdo en que parte está me parece que es en 2 Corintios 5 20 si no me equivoco si no bueno es la debo 2 Corintios 5 20 a ver si es o no es 5 20 así es 2 Corintios 5 20 dice así nos presentamos pues como embajadores de Cristo como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca ahí está nos presentamos pues como embajadores de Cristo son embajadores de Cristo aquí en la tierra los sacerdotes así es entonces pues por eso Jesús los manda con los sacerdotes vamos a continuar sucede dice que el número 15 mientras iban quedaron sanos mientras iban quedaron sanos van camino a los sacerdotes van camino al templo van obedeciendo lo que dijo Jesús y que pasa quedan sanos en el camino al verse sano dice mientras iban quedaron sanos luego dice aquí uno de ellos uno de ellos al verse sano volvió de inmediato alabando a Dios en voz alta uno de ellos nosotros nosotros no que pasó con los otros que hicieron los otros a donde se fueron bueno esto nos enseña que a veces aquí en la tierra nosotros pedimos sanación a Jesús y el no sana él nos sana y después nos olvidamos de él nos olvidamos no le damos gracias a Dios por lo que hizo nos olvidamos de él ya no vamos a misa antes íbamos a misa diariamente o cada ocho días nos confesábamos porque andábamos enfermos entonces después viene la sanación y se olvidan de Dios no sé si usted sea uno de ellos no lo sé pero si es pues yo le invito a que no sea así y más que yo es Dios y que desea Jesús dice volvió alabando a Dios en alta voz se echó a sus pies se echó a los pies de Jesús con el roso en tierra dándole gracias y era un samaritano es decir no era de los que siempre iban al templo no era de los de los que de los que sabían muchas cosas de Dios pero de manera recta porque los samaritanos pues eran estaban separados de los judíos entonces los que debían de haberle dado gracias eran los que siempre van al templo los que siempre tienen instrucción religiosa de de ahí del templo de Jerusalén y los samaritanos no ellos vivían en otras partes así es que bueno un extranjero fue el que fue a darle gracias a Jesús el versículo 17 dice así Jesús entonces preguntó no han sido sanados los días no han sido sanados los diez dónde están los otros nueve dónde están los otros nueve a lo mejor uno de esos nueve de esos nueve es usted y yo que no le hemos dado gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestra vida que muchas veces todos somos testigos que Dios nos ha librado de muchos peligros de la muerte de enfermedades y a veces no le damos gracias a Dios recuerde usted de cuántas cosas se ha librado cosas que se ven cosas que uno ve y dice que se queda no admirado como no le sucedió nada a pesar de el peligro que pasó así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero bien recuerde usted que le ha pasado y dele gracias a Dios por ejemplo yo me iba a ahogar cuando estaba pequeño mi mamá me sacó del tanque de agua de las greñas y me salvó otras veces he pasado también cosas así difíciles y me ha salvado también una vez que ya iba que llevaba el carro algo me hizo detenerme y recibir y revisar las llantas antes de aparecer de entrar a la carretera de alta velocidad y estaban flojas las tuercas de una llanta por qué me bajé yo no sé por qué me bajé a revisar eso el caso es que así fue y cada quien tiene experiencias que ha pasado vamos a ver qué dice Jesús al final en el versículo 19 y Jesús le dijo levántate y vete tu fe te ha salvado bien entonces aquí dice tu fe te ha salvado oye hay una fe que sana y una fe que salva nosotros queremos la fe que salva y que sana las dos cosas pero de preferencia la que salva ¿por qué? pues porque puede uno estar enfermo y no sanarse nunca pero puede uno sanarse del corazón del alma puede uno sanarse del alejamiento que tenemos de Dios y a partir de este momento pues volver con él así es y no alejarnos ya de Dios bueno pues este es el comentario del próximo domingo como siempre les recomiendo no faltará el domingo recibir a Cristo en la comunión si es que puede si no de todas maneras vaya a misa que Dios los bendiga recuerden hacer propósitos de cambio de vida ahora nos habló de la fe con obras hay que ver qué hacemos por haber escuchado el evangelio y que Dios nos bendiga a todos gracias